¡Vamos! ¡Va a comenzar y comienza el segundo tiempo! ¡Vamos, Enrique! ¡Va a luchar a por izquierda! ¡Va hacia dentro por Valdano! ¡Ataca Valdano! ¡Y nota el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Va a ejecutar el centro cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Alemán Rummenigge! ¡Gol Alemán Rummenigge! ¡28 minutos del segundo tiempo! ¡Argentina 2! ¡Después del cabezazo Rummenigge! ¡Girándose al piso! ¡Alemania 1! ¡Va corriendo Brenes! ¡El centro alto! ¡Va a ataca Valdano! ¡Gol! 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 ¡De Alemania! ¡A los 36 minutos 40 segundos! ¡Gol! 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 ¡Bassan B ¡Gol! ¡No, nunca! Subtítulos mayores, communities! ¡Herzobie la 석 тайma, deantale, Gracias por ver el video.